mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo dedicado a ver de cerca los perfumes para ver las dos detallitos que tienen a la hora de descubrir que nuestro perfume sea auténtico y no una falsificación hoy vamos a ver de cerca el perfume de roberto caballi uomo y bueno pues la reseña de este perfume la tenemos en el canal y os la dejaré según vaya finalizando el vídeo de acuerdo bueno toda la caja tiene mucho relieve mucho detalle aquí desde el inicio hay muchos pequeños detalles eso sí hoy en día incluso eso es falsificable así que mucho cuidado pero podemos ver bueno pues desde la primera parte vemos la diferencia de la textura aquí todas las letras de roberto caballi y lo que es el emblema tiene relieve lo cierto es que esta parte es como un negro mate y la parte del relieve de roberto caballi es en brillo y luego según vamos viendo aquí alrededor podéis fijaros como tenemos toda esta textura como si fuera de piel de lagarto la verdad es que tiene mucho detalle y está la caja muy bonita pero bueno pues muchas de estas cosas son falsificables luego aquí tenemos las partes los datos impresos del perfume en color dorado y cuando vamos a la parte de abajo del perfume nos vamos a encontrar con lo que es el código de barras que también es falsificable y aquí ya podemos ver lo que es el código de fabricación que viene si veis impreso en estas letras hechas como de puntitos y vemos que viene cuatro dígitos vamos a ver el interior de acuerdo nos vamos al perfume vamos a sacar el frasco y bueno lo que es la parte de la caja protectora en este caso es bastante sencilla sobre todo porque el frasco es bastante cuadrado entonces no le han puesto mucho detalle en el que fijarnos pero bueno por supuesto ya sabéis que trae su caja protectora del interior nos vamos a la botella aquí encontramos una botella que también tiene mucho detalle mucho relieve en los laterales también nos encontramos esa misma representación de la piel de cocodrilo vemos todo esto así en esta parte también la parte de atrás es el negro liso en la parte de abajo que ahora después la veremos y la parte de enfrente tiene mucho relieve la verdad es que el cristal de este perfume está sumamente bien trabajado con respecto a los detalles un negro y vemos las letras en dorado y por supuesto el relieve nos vamos al tapón que aquí en este caso es un tapón de plástico que es pesado pero no tiene ninguna marca ni nada en especial e incluso si primera miramos en el interior vemos que apenas tiene detalles con los que tener en cuenta así que en ese sentido mal bueno nos vamos a la parte del embellecedor donde encontramos que sí que tiene un embellecedor en dorado muy bonito siempre aquí fijaros que no se pueda mover que esté bien fijado y que no tenga desconchones porque este tipo de metal lo ponen con bastante calidad de acuerdo así que mucho cuidado en este sentido de que vosotros veáis calidad en la parte del spray tampoco viene ningún tipo de marca ni nada en especial pero bueno podemos ver cómo es y después de aquí nos vamos a ir a la parte de abajo del perfume donde nos vamos a encontrar que en este caso los datos del perfume vienen en una pegatina que viene pegada abajo con esta franja que la cruza donde justamente aquí viene el número de fabricación se ve que han aparte de los datos del perfume de los mililitros lo de inflamable y todo eso han dejado esa franja para poner justamente ahí lo que es el código de fabricación del perfume que podemos verlo aquí lo veis verdad pues prácticamente eso son las partes más importantes aún así hoy en día vemos que el frasco es complicado que tiene sus detalles la caja muchos detalles pero hay que tener mucho cuidado porque hoy en día se falsifica absolutamente todo así que mucho cuidado sobre todo en donde compras vuestros perfumes espero que este vídeo os haya sido de utilidad un beso enorme nos nos vemos en el próximo adiós